Hasta que colapse cada uno de mis sueños, mi cuaderno lleno lo mantengo, ciego el ego Debo demostrar en cada letra lo que tengo, cuánto valgo y cuánto peso se termina este juego Corro contratiempo arrancando cada hoja hasta tener algo bueno cada mañana Despierto privado de mis sueños, arrastro mi trasero hasta un trabajo común, como un número más Así te mira el mundo normal, que es tan bien, que es tan mal, la normal es saber Qué camino tomar, nunca renunciar, a pesar de la mentira siempre existe la verdad La grima, sufrimiento y tempestad, es verdad que el mundo sabe traicionar Pero nosotros también sabemos cómo descifrar, cada mirada desleal del hermano que jura paz Puedes apostar que la hipocresía conoce, cada disfraz hermano trata de disimular Que no me odias, dime quisieras estar en mi lugar, pues yo no Escucha una y más, voy a hacer que me odies mucho más Porque a pesar de que mi vida sea un pedazo de mierda voy a hacer que quieras estar En mi lugar, porque nunca supe cómo renunciar Incluso porque no tuve un círculo familiar, basta de culpar a los demás Esta mierda me lleva mucho más allá, incluso por momentos reafirma mi fe Esto es una religión que os atrajo en un cassette En el 98 fue cuando te encontré y jamás te solté Hip Hop, tú y yo, estamos unidos por un trozo de tinta como...